¡Vamos, vamos, vamos! Y bueno, creo que el día ayudó y también que se haya suspendido el partido Bien, 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 bien Acá vemos, mirá, vemos el padre e hijo, ¿no? Impresionante Para la alegría de mi alma Bueno, espectacular Enseguida terminá la carrera Saluda a toda la barra Bien, bien, bien Bueno gente, estamos acá en la 5K La gente se prendió Ahora vamos a hablar un poquito con la gente que vino a acompañar también Porque mucha gente vino a acompañar Y bueno, vemos como los niños juegan con el papelito Vamos ya corriendo para ahí A ver, a ver Cómo se divierte la gente, la familia de Peñarol ¿Vino a competir también? No, 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 para nada ¿No? Solo a pasear A acompañar a la gente de Peñarol ¿Cómo viviste el cumpleaños? ¿Bien? Sí, vino, como siempre ¿Bien? ¿De dónde sos? De Paso Molina ¿Un saludo para la gente de Paso Molina? Sí, 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 a mi esposo Ernesto que está corriendo y a toda la familia Sí, corre, corre siempre o de careta Sí, de careta Bien, 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 bien Le mandamos un saludo y mucha suerte Bueno, muchas gracias Dale, muchas gracias Vamos arriba, Peñarol Vamos, un sorte Vamos arriba ¡Vos te viniste a acompañar nada más! Sí, sí, a ser de tribuna nada más Pero esto es una fiesta, ¿no? Sí, sí Y para nosotros los hinchas de Peñarol más Así que Esto es familia, esto es Peñarol Sigue, dale, gotón Vamos arriba Y siguiente Falta un minuto ¡Voy bien, werden, werden, werden ¡Voy bien! ¡Que queremos ayudar! ¡Aquí necesita! ¡Aquí sai! ¡Mame que no suck! ¡Mame que no sack! ¡Mame que no suck! ¡Aquí sai! ¡Mame que no suck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo Para ver que ya no hay tiempo Que ya no hay tiempo No hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión ¿Qué es para vos correr una carrera tan importante Y tener la oportunidad de entrenar siempre? Bueno, por suerte se me dio este... Conocí este deporte que es el que amo Y bueno, tengo la posibilidad de entrenar De competir He competido en muchas carreras nacionales También a nivel internacional he competido Y por suerte me ha ido bastante bien Y siempre mejorando ¿Cómo te fue en esta carrera principalmente? Bien de bien, creo que bajé el tiempo de años anteriores Creo que corrí en 14 o por abajo de los 14 Estoy casi seguro que fue el mejor tiempo de años anteriores ¿Recomendás a la gente que venga y se acerque siempre El 98 de septiembre o la fecha a esta carrera importante? Sí, me parece que es una carrera muy participativa Además del color que le pone el cuadro, ¿no? Pero es una carrera muy participativa Que viene mucha gente Además son 5 kilómetros Accesible para cualquiera Creo que está bueno Bueno, vamos arriba Un gusto ¡Vamos arriba, un gusto! ¡Vamos arriba, un gusto! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, un gusto! 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 Ahí están llegando más, mirá ¡Vamos arriba, un segundo! ¡Vamos arriba, un segundo! Y si vieron para el trance ¡Vamos arriba, un segundo! ¡Ojo, ojo, Bruno! ¡Están llegando! ¡14 minutos y 16 segundos! ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! ¡Vamos arriba, un segundo! Donathan, ¿qué se siente Llegar a esta carrera Y bueno, ser el primero En esta categoría Y en algo tan importante que vos sos de Peñarol La verdad que muy contento Muy emocionado, el año pasado también tuve la posibilidad de ganar esta carrera Y al ser Al ser de mi equipo El equipo que yo represento todos los días en toda carrera Es la que quiero ganar todo el año La verdad, fue dura Un rival durísimo, Ángel Portera Que llevó menos de 10 segundos atrás mío Y ya nos habíamos hablado de la carrera Somos amigos hace muchos años Y bueno, se dio Podía ser para él, podía ser para mí Y en el kilómetro 2 y medio metí un cambio Y dije, bueno, arriesgo acá ¿A quién le dedicás esta carrera principalmente, Jona? Bueno, a la familia Que son los que están siempre Madre, padre, hermano A la gente, a todo el equipo del club atlético Peñarol A mi entrenador, a Gabriel Impierrez Que atrás de un atleta siempre hay un entrenador Que es un 50% y un 50% Acá uno no corre solo Y bueno, principalmente a mi vieja Que es modista y antes de la carrera A mi hizo ella la musculosa mía Estuvo toda la madrugada de ayer Y mañana y la mañana de hoy Para hacernos la musculosa al equipo Para que estemos compitiendo hoy Así que principalmente para ella Bien Bueno, ahora disfrutá de lo que queda Pero sí un mensaje a los hinchas de Peñarol Que esta escuela se hace Gracias a esta carrera también Es verdad En la pista de atletismo hay muchos gurises Que empezaron a practicar atletismo Que es un deporte muy sano Donde no hay rivalidad Si bien a las carreras venimos a competir Somos todos muy amigos Y no hay rivalidad con gente de otros equipos tampoco Esto es un deporte muy muy sano Y esto se sustenta con la carrera de Peñarol Que es la que deja los fondos Para que los gurises puedan tener sus camisetas Y entrenen gratis Y entrenen gratis Tienen sus materiales Tienen sus cosas, su ropa Porque lo hacen por amor al arte Sinceramente Orgulloso de los pibes Que eligen hacer atletismo Porque más allá de que no sea un deporte Que te deja plata Porque acá en todo el mundo Hace el fútbol Y se terminó Eligen esto como deporte Que es muy sano Muy lindo Y sobre todo te deja muchos amigos Y experiencias Vamos arriba Felicitaciones Muchas gracias Natalí Respirá tranquila Respirá tranquila Que ahora Le vas a dar un mensaje A todos los hinchas de Peñarol Muy importante para vos esta carrera Principalmente que vos sos Un atleta Del Clote de Peñarol Y representante también Con Uruguay ¿No? Para mí es la carrera más importante del año Siento unas verdes impresionantes Hasta el kilómetro 2 Es como que tengo un dolor en el estómago Que es una mezcla de emociones Que no lo siento en ninguna otra carrera Ni siquiera en la selección es nacional Bueno ¿Ya habías ganado la anterior carrera? Este es el tercer año El tercer año ¿Ya tricota metiste? Tres de tres Tres Mirá Mirá que impresionante Un mensaje a los hinchas de Peñarol También que quieran hacer atletismo Que gracias a esta carrera Se puede sustentar todo el año Sí Es muy importante esta carrera Porque es lo que mantiene Las escuelas de atletismo Que tiene Peñarol Durante todo el año Para que puedan ser gratuitos Y cualquiera se pueda anotar Para practicar deporte ¿A quién le dedicás esta carrera? A mi familia Y a mi novio Y entrenador Solo tan perfecto Bien Impecable Vamos arriba No se convence Que ya no la precise Y empezó a dudar Su vida nueva Contra tanto desquicio Y lo hace sospechar Mucho trabajo Dominando su cuerpo Para no temblar Como el futuro Para ponerse terco Y ya no resbalar Y otra vez Se le da La razón Su ración Y al corazón Arrastrar Suda la gota Cuando ya no la encuentra Y no quiere existir Mira aguantando Cuando dobla la apuesta De querer morir Trae a la rienda De este amor De bocado Para romper De este amor 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 Y otra conciencia Para ser retornado Y volver a nacer Que diga Cuando se mire al espejo Y nada pueda cambiar Y ya no pueda parar Añorando cuando suenan ríos Soportando toda lucidez Reboicándose Sustando el giro Dándose de comer Y otra vez Se le va La razón Su ración Y el corazón La aplasta No se convence Que ya no la precise Y empezó a dudar Su vida nueva Contra tanto desquicio Lo hace sospechar Trae a la rienda De este amor De bocado Para no caer Llora conciencia Jorge, ¿qué se siente Correr esta carrera? Estás muerto Veo que estás muerto Respirá, respirá La actitud está Sobran los kilos Y falta el entrenamiento Pero bien La verdad que Un placer Que todos los peñaroleses Estemos en una actividad deportiva En paz Con alegría Y bueno Esto es Peñaroles Familia Es deporte Y es Fortalecer los valores Y lo principal Es llegar No hubo fútbol Pero la gente se divirtió Acá igual Si, no es lo mismo No es lo mismo Todos los hinchas de Peñarol Estamos esperando Que empiece el campeonato Por lo que Siempre significa Después de Peñarol Y más en este campeonato Que tenemos Una ventaja importante Bueno ¿Cuánto minutos hiciste? 52 Bueno Volando Bien de bien Una pluma Ahora vamos a ver Mañana como estoy Bueno ¿Algún mensaje para la gente Principalmente? Si En este aniversario Se ratifica el compromiso Una vez más De que Peñarol Genera responsabilidad Y orgullo Orgullo por ser La institución más grande Del Uruguay Y de la más grande de América Responsabilidad Porque hay que estar A tono con las circunstancias Bueno Vamos arriba Peñaroles Arriba con todos Gracias Una pareja de carrera Pareja de amigos De carrera Bueno ¿Cómo es tu nombre? Jorge Castellano ¿Cómo es tu nombre? Graciela Pellujero Bueno ¿Hace cuánto que corren juntos? Nos hemos seguido Un montón de carreras O sea Yo tengo un grupo Correa Más Gratis Y esa O sea Nos vemos en esas carreras ¿No? Bien Bueno ¿Qué se siente correr En la carrera El rival también? Porque vos Puedes jugar tu clásico ¿No? Hace bien la premiación Es una fiesta Es una carrera Es una fiesta del deporte Y creo que Si Si respetamos los colores De cada uno Podemos llegar lejos Es dar el ejemplo Hace Palacio Peñarol 18 de julio 8 de octubre Camino Valdonado Y ya El campeón del siglo Por favor Gracias Bien Bien Eso solo Solo Peñarol Solo lo puede Peñarol Bueno Aventuras y proezas De una siempre capital Y voy por la ruta De respirados De cada quina Siempre encuentra Un colgado Como el diablo Con sus ofertas Lo único que ofrezco Es tomar una cerveza Y un par de orejas Pa' que lo escuchen Tocar un tema Seguido de unos buches Ser sincero Ser bien claro Estamos todos los que somos Somos todos los que estamos Estamos todos locos Pulveramente Desbundados Hasta los dientes Achicando a tocar Con los tiros Que caiga la noche Que salga el vampiro Chuparnos todo Pero la sangre Te agitará Hasta que uno se desarme Pero nunca Cuidando de todos los días Barbados musalos Se le dio vida ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Puedo pedir? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Puedo desear? ¿Y qué más? Música Desde el primer año quisimos que esta carrera estuviera cuidada y que esta carrera le brindara a los socios de Peñarol y a la vida de Peñarol todo lo que pueda de una carrera y hemos conseguido desarrollar y exprimir la carrera como creemos que se debe hacer, entonces tenemos un evento que es solidario es una carrera que es solidaria, que permite financiar las escuelas de atletismo para el club atlético Peñarol, hoy en día tenemos 100 gurises practicando deporte en forma totalmente gratuita, gracias a esta carrera, viviendo el deporte hemos conseguido crear un evento donde se genera identidad para el club para nosotros es muy importante además hacer deporte y dejar año a año un concepto que forme identidad, este año trabajamos con el concepto de iluminá con todo lo que significa el iluminá, hicimos una remera negra con vinilo refractario y para nosotros el iluminá significaba transmitirse honesto, ser leal, dejar al alma dar lo mejor de vos, ayudar al prójimo para nosotros el iluminá fue lo que quisimos este año dejar en el ADN peñarolense un poquito nuestro granito de arena, es una carrera que ha mostrado a la sociedad entera el buen uso de los espacios públicos, es una carrera donde la familia de Peñarol festeja el cumpleaños donde acá ves padres, hijos, vienen todos, corren juntos, se abrazan termina la carrera de estar en el parque de rodó comiendo una pizza juntos tienen un tono de alegría, de música sobre todo rodeado de los colores que están con amados, los padres y los hijos nosotros en esta carrera queremos rescatar eso queremos dejarle además al atletismo uruguayo un evento de nivel es un evento de las mejores carreras, que tienen las mejores organizaciones es una de las carreras más grandes que tenemos en el circuito de running hoy en día pero la más jerarquiza lo que es el atletismo uruguayo desde Peñarol estamos cuidando cada detalle para que esta carrera jerarquice el atletismo uruguayo sin dudas, cuando uno quiere pasar raya, agradecerle hay que agradecerle a la Intendencia Montevideo, le tengo que agradecer a la Confederación Atlíptica que siempre nos apoya y nos permite hacer esto hay que agradecerle a los sponsors y hay que agradecerle, por sobre todas las cosas, a esas 5.000, 10.000 almas ordineras que vinieron hoy se pusieron una camiseta y dejaron que esta fiesta estuviera en lo más alto del atletismo uruguayo como todos los años ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!